¡Grabando! Preguntas que nadie contesta. ¿Por qué tiene que morirse la gente? Es un castigo por ser malo. Mal karma por lo que has hecho en otras vidas. Pensad formas de vivir para siempre. Pues te conviertes en vampiro y ya está. Hagamos una lista. Una lista de deseos. Ser un científico famoso. Subir por las escaleras mecánicas que bajan. Volar en un dirigible. Ser un adolescente. Beber, fumar y tener novias. Este es Sam. Quiero que conozca el paz. ¿Nos dejas entrar? ¿Qué tal sientas ser adolescente? Genial. Solo podríamos hacer dos cosas de esta lista. Todo lo demás es imposible. Nada es imposible. ¡Quiero ver a Félix! Sam, despierta. Mamá, estoy aquí. Estoy aquí. Cuando ya no esté, ¿te acordarás de mí alguna vez? Hay cosas en la vida que son perfectas de principio a fin. La vida que son perfectas de principio a fin. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero ver a Félix! ¡Pero ver a Félix! No, 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 no! No, 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 no! ¡Pero ver a Félix!